Hijo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, como es de costumbre tenemos aquí la presencia de Víctor Corral de expresión política, hoy faltó la voz joven de la transformación, a ver si ahorita llega un poco tarde, pero mire le tenemos muchas notas Vitorio, pues Claro Año con año, que va pasando el tiempo de la transformación, Televisa ve caer sus acciones constantemente, no haya ahora sí una luz al final del camino, y hoy en día una calificadora de los Estados Unidos de Norteamérica se da cuenta que uno de los grandes negocios de Emilio Azcárraga no es lo que aparentaban Le bajan la calificación y por segundo día consecutivo, sus acciones se van yendo a la basura Andrés Manuel López Obrador, siempre condescendiente con las clases más necesitadas, más no con las clases más poderosas, con las cuales durante mucho tiempo tuvo un problemón muy grande por la forma, todavía hasta el día de hoy, de tergiversar y manipular la información Pero ahorita se lo vamos a platicar en un momento más, mientras Vitorio le damos la bienvenida por aquí, adelante Víctor ¿Qué tal Carlos? Te saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros Vamos a hablar de las inquietudes que traen por ahí algunos parientes del presidente De que quieren llegar a una posición política relativamente importante ¿Y qué es lo que dice el presidente de todo eso? Creo que es importante que lo conozca la gente Pues el presidente de la república está muy enfurecido Víctor, por esa situación, creo que no se logra entender lo que se debe de hacer para poder tener un caminar trascendente en esta vida Pero bueno, las ambiciones son legales y particulares Pero eso, legítimas, pero bueno Ahorita vamos a hablar de eso, para ver que usted que opina, porque usted es el último que tiene la última palabra al respecto Pues por lo pronto, hoy se da a conocer lo que ya se había dado a conocer en Tevía Azteca de Salinas Pliego Que también le tenemos otra nota al respecto de lo mismo Donde se van yendo las acciones hacia el suelo Y todo, gracias a que hoy en una transformación ya no existe el rescate financiero que se hacía constantemente en los sexenios pasados Porque ellos socializaban las pérdidas ¿Qué significa esto? Pues que cuando tenían grandes pérdidas como el día de hoy lo tienen ahí en el grupo Televisa Pues rápidamente acudían al gobierno para que los rescataran Y nosotros los mexicanos con nuestros impuestos Pagáramos sus pérdidas Ah, pero cuando ellos ganaban, Víctor Capitalizaban nada más sus ganancias Pero para ellos Oh, porque para pagar aguinaldos Porque para pagar las mentadas Las que dan ahorita en mayo, Vitorio Las utilidades Las utilidades Las suspendieron durante 15 años, Vitorio Ah, pero el outsourcing Ya no contrataban directamente a la gente O sea Las ganancias Eran puro ganar Ah, y para cobrarle los impuestos Pues era otro Eh, rollo por ahí Y ahí vemos al de TV Azteca Un gran problemón en este momento Pues la situación Es decir Que las pérdidas eran públicas Y todas las ganancias eran privadas Y jódete pueblo Así es, Víctor ¿Cómo está eso que Eh, esta Esta, eh Casa financiera calificadora, Víctor Sí La, se me olvida el nombre Este Ay, ya se me fue el nombre SIP Global Ratings Se llama Ok, quise desglosar el SIP Bajó la calificación a la empresa A Televisa Eh, y cuando esto sucede regularmente Se caen las acciones Que se tienen en la bolsa mexicana De valores Y es donde se refleja Las crisis de prácticamente Todas las empresas, Carlos Es decir La empresa que yo os decía Que costaba cien pesos Ahora ya no cuesta cien pesos Cuesta ochenta pesos Y ya empieza a haber nerviosismo Había generado por un millón de pesos Ahora ya no tengo un millón de pesos En esas acciones Se caen Y pasas a tener La mitad O poco más de la mitad Así que Son crisis, Carlos Que Que eran Atendidas Como tú lo dijiste Por el gobierno federal Y ellos lo único que hacían Era ir a extender la mano al presidente Para que les diera lo suficiente El necesario Porque si no Ya sabía el presidente Que los medios de comunicación Como cuarto poder Podían representar un riesgo Un grave peligro Para el mismo presidente Bueno, pues es el segundo día consecutivo Que Las acciones de Televisa Se van por los cielos Por los suelos ¿Cuál es que es por los cielos? Por los suelos Ya me veía parado de manos Y veía las cosas al revés, Vitorio Pero dice aquí Los títulos de Televisa El mayor productor De contenidos audiovisuales De habla hispana A nivel mundial Perdían 5.41% Para venderse en 8.22 pesos Una caída acumulada De 10.65% En las últimas dos sesiones O sea, ha perdido más del 10% En dos días Y así se va a seguir Cayendo poco a poco Así es Sí, bueno Y en un comunicado De la Bolsa Mexicana de Valores Perdón Enviado a la Bolsa Mexicana de Valores La empresa de Emilio Azcárraga Informó que la calificación S&P Standard & Poor's Víctor, se llama Standard & Poor's Standard & Poor's Sí Que si bien es cierto Es una menor calificación Quiere decir Que cuando se habla De apalancamiento Se habla De buscar Nuevas alternativas Con las cuales Poder impulsar Nuevamente La actividad De esta empresa Y por lo que se dice Con perspectiva estable Es porque se ha mantenido Ya Bastante tiempo Sin cambios Y sin modificaciones Recordemos que cuando La pandemia Carlos Las televisoras No hicieron Modificaciones Sustanciales A sus programaciones Y sin embargo Siguieron Teniendo Una gran cantidad De ingresos Por 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 servicios Comerciales De comerciales En todos los programas Pero Que Esos Ingresos Fueron Yendo A otro lado Es decir Fueron capitalizados En otros renglones Y Se fue Perdiendo la calidad Se fue perdiendo Inclusive El estatus Que se tenía Por cada empresa Y ahora Pues Las calificadoras A eso se dedican A estar viendo Quien se mantiene Y quien no Según el comunicado Aquí de Standard & Poor's Víctor Manda decir Que el fundamento Por la cual Sus acciones Se van para abajo Es por la continua Disminución Del volumen De suscriptores De Sky Eso podría reflejar Un debilitamiento De negocio De Televisa Si no lo revierte Si no se pone Las pilas Emilias Cárrega Va a seguir En una caída Absoluta Al 30 de septiembre Del 23 La disminución De las unidades Generadoras De ingresos Para Televisa En su segmento De Sky La antenita Esa gris Y la azul Que se llama BTV Continúan siendo De alrededor Del 14% Las unidades Generadoras De ingresos Son de 6.3 Millones Frente a 7.3 Millones Del periodo Del periodo Del 20 2028 O sea Cayeron Cerca de Un millón Víctor La caída De un año Para otro Por lo tanto Dice que Los títulos De Televisa Que han sido Castigados En el transcurso Del año Subieron más Del 15% El día Pero ayer Miércoles Y hoy Jueves Volvieron A sucumbir Víctor Por esta situación En la cual Le sacan Sus trapos Al sol Y se va Para abajo Víctor Esas acciones A ver Pero necesito Que me expliques Algo Víctor Ahí ve Ahí ve La gráfica De como Se han ido Por los suelos Las acciones De Televisa Fíjate Bueno Es precisamente Lo que yo Estaba viendo Ahorita Y como A partir De De 2021 2020 2021 Empiezan A tener Este Grave Problema Carlos De que Muchos Suscriptores Empezaron A irse Tanto De sky Como De la Televisión Normal Es decir No pudieron Sostener La carga De Suscriptores De sky Porque También Los costos Estaban Demasiado Altos Recordemos Que entramos En un Proceso De Home De Homework Es decir Donde Los ingresos Bajaron A su Mínima Expresión Carlos Donde No Tenías Posibilidad De Buscar Un Incremento De Ingresos No En Un Trabajo Determinado Sino Haciendo Una Actividad Adicional Entonces Mucha 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 Ya no Tuvo Para Pagarlo Y Definitivamente Tuvo Que Irlo Dejando Estamos Hablando De Prácticamente Dos Años Bueno Ya casi Tres Años De Estas Empresas No Supieron Ajustarse A las Condiciones De De Estabilidad Económica De la Gente Porque Apenas Ahorita Se empiezan A notar O se Empiezan A ver Los Resultados De la Política Social Y Económica Aplicada Por el Gobierno Federal Donde Ya Estamos Saliendo De De La Crisis Pero Recordemos Que Todavía Ahorita Se Batalla Para Conseguir Materias Primas Que Durante Esos Dos Años No Se No Se Produjeron Y Las Televisoras Están Igual Necesitan Estar Incrementando Sus Suscriptores Para Que Sus Calificaciones Vayan A la Alza Y No Reflejen Pérdidas A Través De La Bolsa Mexicana A ver Víctor Pero ¿Quién Rescataba Estas Empresas En Los Exenios Pasados Cuando Pasaban Crisis De Cualquier Índole A Hoy En Día Vemos Que El Presidente De La República Tiene Cerrada El Bolsillo Para Poder Rescatar Estas Empresas No Se Me De De Esos Ingenios Azucareros Vitorio Con Lo Cual Fue Una Vil Mentira El Señor Se Los Quita Entre Comillas Lo Rescata De Sus Deudas Que Tenía A Cada Uno De Ellos Vitorio Y Luego Se Los Devuelve A Sus Dueños Con Nuestro Dinero Saneo Esos Ingenios Y Luego Se Los Devolvió Cosa Contraria Que Hoy No Sucede Con Este Tipo De Empresas Hoy No Se Socializa Se Socializan Las Pérdidas De Estos Pillos Las Tienen Que Asimilar Ellos Vitorio Absorber Vitorio Porque Cuando Tienen Ganancias Que Difícil Es Cobrarles Los Impuestos Impuestos No No Para El Gobierno Hoy Lo Dijo El Presidente De Esa Manera No Son Para Mí No Es Para El Gobierno Es Para Todos Los Mexicanos Para Crear Infraestructura En Este País Y Lo Hemos Visto Durante Mucho Tiempo Que Siempre A Traves También Víctor De Grandes Contratos De Publicidad Se Les Rescataba Estos Pillos Hoy En Día Ha Bajado La Publicidad De Aquí De México De 10 Millones De Pesos Que Se Ejercian En Un Año Hoy Están Pagando Entre Mil Y Dos Millones De Pesos Nada Más Y Repartido En Empresas Que Tenían Vetadas Como La Jornada Víctor Que Casi No Se Anunciaba El Gobierno Y Otros Periódicos Más Hoy Se Reparte Más Equitativamente Entre Los Medios De Comunicación Hoy En Día Por Eso Si Ganan Pues Es De Ellos Si Pierden Es De Ellos Porque Los Vamos A Capitalizar Nosotros Víctor Pero Fíjate Carlos Tanto Las Empresas Televisoras Como Los Medios De Comunicación Digitales Y No Tanto Digitales Lo Que Eran Los Periódicos Anteriormente También Han Sufrido Pérdidas Importantes Inclusive TV Azteca Nos Cuenta De Que Ahora Ricardo Salinas Pliego También Está Batallando Para Pagar Los Adeudos De De Compromisos Que Concertó Por Ahí De Hace Cuatro Cinco Años Y Que Hoy No Puede Pagar Y Son Alrededor De Cuatro Cientos Millones De Dólares Con Lo Cuál Ya Le Están Urgiendo Que Pague Ese Dinero Porque Todos Han Caído En Pérdidas Fíjate Televisa Reportó Pérdidas Por 918 Millones De Pesos Durante El Tercer Trimestre Del Año Nada Más Afectado Por La Caída De Sus Unidades De Cable Y Satélite Es decir Y Esto Esto Implica El Hecho De Que Los Canales Como El Skype Que Satelital Esté Cayendo En Términos De Suscriptores Y Los Del Cable Están Emigrando A Otras A Otras Compañías Y Los Están Dejando Prácticamente Solos Por Eso La Crisis Por La Que Están Atravesando Ahorita Y Bien Dice Este Investigación Periodística Víctor De Salinas Pliego El Nerviosismo El Nerviosismo De Este Señor Por Estar Tan Endeudado Víctor Pues Es Reírse De Los Políticos Mexicanos Y Sobre Todo De Los Que Le Cobran Los Impuestos Tal Como Debe De Ser Por Eso Te Digo Presume Sinvergüenza Que Que Anden Yates Que Sale En Su Helicóptero O Sea Capitaliza Muy Bien Sus Ganancias El Pillo Pero Cuando Estén Pérdidas Está Muy Enojado Con Andrés Manuel López Obrador José Chávez Un Abrazote Gracias Por Tu Aportación Canijo No se Te Olvide Que Ya Viene Navidad No Se Les Olvide A Todos Los Que Están Aquí José Chávez Saludos Carnalito José Chávez Desde New Orleans Desde Por Aquellos Lados Está En Aquellos Rupos Quiero Hacer Un Paréntesis Gente Que En Los Años Noventas Me Ayudó Mucho En Una Crisis Económica Me Hicieron El Favor De Ser Un Exiliado Económico Con Ellos Y Conocí Los Verdaderes Seres Humanos De Los Paisanos Que Elaboran De Aquele Lado Aprendí Tanto Que Parte De Lo Que Emitimos Aquí En Conexión MX Es Gracias A Esas Vivencias Gracias A Ese Sentido Humanístico Que Posee La Gente Que Se Va Para Aquellos Lados Y José Chávez Fue Uno De Ellos Muy Significativo Víctor Que Me Ayudó Bastante Estando En Aquellos Lugares Cuando Más Necesitas Alguien El Llegaba Al Rescate De Tu Servidor Pues Te Agradezco Mucho José Un Abrazote Gracias Por Estar Aquí Seguimos Pues Aquí Con La Nota Para Que Se Informen Muy Bien Nosotros Los Paises Por Este Rumbo Con La Nota Periodística Oye Vitorio El Sinvergüenza De Nervios De Saber Que También Está En La Cuerda Floja Empieza A Despotricar Contra Citlal Y Hernández Constantemente De Una Manera Visceral Misógina De Las Calificativos Que Hace Constantemente El Pillo Este Y Pues Mira El Señor Tiene Una Deuda De 400 Millones De Dólares Que No Haya Cómo Pagar De Aquel Lado Del Charco Vitorio Y Es Que Y Es Que Fíjate Carlos Que Es Una Situación Bastante Vergonzosa Que Por Un Lado Nos Este Dando La Cara De Multimillonario Nos Este Presumiendo Y Que Por El Otro Lado Vaya A Decir Estados Unidos Que No Tiene Dinero Para Pagar Eh El Ofrecía Pagar En Abonos Chiquitos Y Los Gringos Le Dijeron Que No Saliera Con Esas Mamarrachadas Este Y Que Ellos Le Exigían De Entrada El Pago De 105 Millones De Dólares Eh Si Es Que Quería Negociar Un 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 Alargamiento De Plazo Y Les Dijo Que No Tenía Más Que 45 Millones De Dólares Que Si Querían Eh Eso Pues Eso Les Daba Pero Como Lo Mandaron Por Un Tubo El Vino Y Se Echó A La Maca Diciendo Únicamente Pues Que No Habían Llegado A Ningún Acuerdo Carlos 105 Millones De Dólares De Los 400 Que De Pagar El Pillo Este Pero Bueno Vitorio Les Llega Su Día Ya No Estamos En Los Tiempos Vuelvo A Repetir De Los Gobiernos Anteriores Que Constantemente Le Rescataban Sus Empresas Recordemos Muy Bien Que El Problemón Que Está Pasando Ahorita En AMSA Que Viene Siendo La Siderúrgica De Monclova Coahuila Muy Grande Por Cierto Que Ya Están A Punto De Rescatar Fondos Chinos Dijo El Presidente Andrés Manuel El Día De Ayer No Hay Que Olvidar Que Esa La Rescataron Dos Veces De La Quiebra Víctor Esta Era Su Tercera Quiebra Y El Señor Dueño De Ese Lugar El Señor Ancira Siempre La Rescataron Con Dinero Del Pueblo Y Nunca Le Devolvieron Ningún Cinco Al Pueblo Y Recordando Muy Bien El Fobaproa Donde Rescataron Amex El Señor Hernández Roberto Hernández Ni siquiera pagó Los impuestos De la Transacción Ni Eso Vitorio Bueno Vicente Fox Se llevó Una Gran Tajada Y Por Hacerle El 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 Desafortunadamente Carlos Durante Los Últimos 36 Años México Ha tenido Que Padecer Este Tipo De Actos Este Tipo De Acciones Y Y Bueno El Poder Judicial De La Federación La Procuraduría General De La República No Eran Más Que Floreros En El Caso Del Poder Judicial Pues Hoy Nos Damos Cuenta De Para Quién Juegan De A Quién Están Encaminados Sus Esfuerzos Delincuentes De Cuello Blanco Gente De Muy Dudosa Reputación Pero Parece Ser Que El Cinismo Que Tiene El Poder Judicial Empezando Desde Los Jueces La Suprema Corte Y Pasando Por La Judicatura Carlos Todos Están Volcados Parece Ser Que Por Odio Andrés Manuel López Obrador Están Volcados A Hacer Lo Contrario A Lo Que Están Obligados A Hacer Que Es El Respetar La Constitución Ahora Es Por Sus Calzones Que Están Sacando Gente De Las Cárceles Gente Que Comprobadamente Están De Manera Legal En Las Cárceles Carlos Cárceles Cárceles Cá